...parece una bicicleta convencional... ...y sin embargo no lo es... ...su peculiaridad es esta... ...el material que sus creadores han usado... ...para construir la fibra de basalto... ...procede de la roca de origen volcánico basalto... ...la flexibilidad de este material... ...hace que el pedaleo del ciclista por carretera... ...ante las irregularidades del terreno sea más cómodo... ...su poder de absorción... ...la capacidad de absorción de impactos... ...e irregularidades que tiene... ...se traduce en menos fatiga para el ciclista. Percibe que está menos cansado... ...que su trayecto se hace más cómodo... ...porque después en términos de resistencia mecánica... ...de rotura, de peso... ...está muy similar a la fibra de carbono". Este nuevo material en la fabricación de bicicletas... ...es la base del proyecto empresarial... ...de estos jóvenes ingenieros andaluces... ...ultiman el tercer prototipo... ...el plan es comenzar a vender a través de internet... ...en dos meses bicis personalizadas... ...sus primeros destinatarios... ...los aficionados al ciclismo de carretera. "...pretendemos fabricar modelos de montaña... ...e incluso en un futuro pues modelos de descenso... ...donde este tipo de material... ...va a suponer un salto de calidad... ...respecto a la fibra de carbono". Una historia de emprendimiento... ...el sueño de unos jóvenes ingenieros... ...que está a punto de hacerse realidad.